...que llegan a pasar al asiento de atrás, eso lo hace Gustavo González. Mientras tanto ya el Fiat 1.5 Puertas que conducía Gustavo Preyeso estaba al lado del Fiesta, Braga no puede abrir la puerta del volante, entonces va al asiento del acompañante y por el interior del automóvil González se pone a la conducción del Ford Fiesta Blanco del reportero de la revista Noticias. Sigue habiendo un silencio muy grande. Los momentos de mayor tensión que se han vivido hasta este punto en esta reconstrucción, faltando solo 3 minutos, 2 minutos para las 6 y media de la mañana. Esta escena, debemos reiterarlo una y otra vez, se producía según el testimonio de la banda de los hornos aproximadamente a las 5 de la mañana. Por supuesto, no había la luz, las condiciones de iluminación que hay en estos momentos. El juez solo quería verificar cuál era la luz cuando llegó y dijo que no le preocupaba que amaneciera y comenzaran a transcurrir las primeras horas de la mañana para seguir con esta reconstrucción. Desde todos los ángulos. Con nuestras cámaras, en vivo por CBN para todo el país, la segunda etapa de la reconstrucción del crimen de cabezas. Debemos titularla... El horrible secuestro. Camino a la muerte. Siempre dirán los miembros de la banda de los hornos que nunca imaginaban que iban a terminar ultimando al reportero gráfico de la revista Noticias. Una vez que sube Horacio Anselmo Braga al volante, Gustavo González en el asiento del acompañante. Perdón, a la inversa. Gustavo González al volante y Horacio Anselmo Braga en el asiento del acompañante encañonando a cabezas. Ubican el automóvil de Preyeso. Fiat 1 blanco, 5 puertas, unos metros más adelante. Era el que guiaba el camino. Ahora están solicitando la presencia de la presencia de la ciudad de Bogotá. La presencia de un grupo de personas. Dos de ellos seguramente van a hacer el rol de los dos testigos que le contaron al juez Maqui que ellos vieron esta escena. El juez va a disponer nuevamente de las partes. También va a ubicar a los testigos para ver qué grado de verosimilitud tuvieron sus dichos a partir de donde dicen ellos que presenciaron la escena. Vamos a pedirle a la cámara de la grúa, a Marcelo, que nos muestre el portón de la panadería desde donde los panaderos Jiménez, tío y sobrino, Lucilo y Rafael, dicen haber visto el momento en el que, según la versión de ellos, golpeaban al fotógrafo para que ingrese en el interior del forro fiesta, algo que van a negar los miembros de la banda de los hornos. Dicen que de ningún modo Cabezas se resistió y que nunca lo golpearon. Sin embargo, recordemos, la segunda autopsia al cuerpo de José Luis Cabezas demuestra que había fracturas en el cráneo, en el cuello, sobre todo en el cuello, había también una fractura maxilar, lo que estaría apoyando el testimonio que en su momento dieron los panaderos Jiménez. Es decir, que pudieron haber golpeado en el momento del secuestro al reportero gráfico de la revista Noticias. Ubicaron el auto de Preyeso, el Fiat 1 blanco, varios metros hacia adelante. Si Marcelo, que tiene la escena, la cámara 3, tiene la escena del forro fiesta, puede, desde la grúa, mostrar dónde está paneando el Fiat 1 blanco. Fíjense, ahí está la distancia. Vamos a tratar de mostrar la distancia entre uno de los autos y el otro. Ahí tiene esa cámara, el Fiat 1 blanco. Miren cuántos metros adelantado estaba sobre... ...el Ford Fiesta... ...de José Luis Cabezas. ... ... ... ... La escena que se está produciendo en el interior del automóvil y que están registrando los peritos fotográficos y quienes filman que son peritos del SEID es la posición en la que iba José Luis Cabezas con su cara casi sobre el asiento del acompañante de Braga a donde Braga lo iba apuntando amenazante con el arma que según él le había entregado minutos antes Gustavo Prellezo Un detalle más para recordar de las declaraciones indagatorias ellos dicen que Braga nunca tuvo armas durante los días que los cuatro estuvieron en la zona de Pinamar recordemos que llegaron a Pinamar concretamente tenían en su departamento en la calle Granville en Valeria del Mar el 2 de enero que volvieron a los hornos a mediados de enero y que después Prellezo los volvió a traer para este trabajo para este trabajo sucio que para ellos según la información que tenían era darle un susto o una paliza dice alguno de ellos en su declaración al reportero gráfico de la revista Noticias y entonces en las indagatorias cuando se le preguntan si ellos andaban con armas los cuatro dicen que no y además dicen que nunca habían visto a Horacio Anselmo Braga con un arma para apoyar para darle mayor solidez a la acusación permanente que hacen de casi absoluta responsabilidad de Gustavo Prellezo en las órdenes de la operación del secuestro y el asesinato del reportero gráfico de la revista Noticias y el asesinato de la revista Noticias el doctor Alejandro Becchi haciéndole una consulta al juez Maki ahora se aleja mientras observamos que Gustavo González le va a indicar a una persona que ha ocupado su lugar como es que salía el automóvil Auge y Retana en este momento teniendo una participación pasiva ya que ellos estaban en el interior del Fiat 1 ese es el policía que está haciendo las veces de José Luis Cabezas los abogados los abogados Burlando y Cerolini abogados de la banda de los hornos dialogando con Auge y Retana Horacio Enselmo Braga aguardando el momento en seguir avanzando en la historia distendidos con sonrisas el diálogo de Auge y Retana con los doctores Burlando y Cerolini sus abogados defensores vamos a ver vamos a ver si se puede escuchar algo de lo que están dialogando los abogados ahora se retiran un poco de los micrófonos y aparentemente han ya casi perdido protagonismo Auge y Retana por lo cual son llevados detrás del celular casi han dicho todo lo que ellos tenían para decir en este escenario porque ya se describió en qué forma salieron los automóviles ellos iban sentados en el asiento trasero ahora el juez Maki vamos a ver si podemos muy bien el juez Maki ya adelantó que va a tener un diálogo con la prensa doctor 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 vamos a tratar de preguntarle al doctor Maki ya dio por finalizada la reconstrucción aquí el abogado defensor de Preyeso bueno acaba de finalizar entonces la segunda etapa de la reconstrucción del crimen de cabezas la imagen de los cuatro imputados detenidos miembros de la banda de los hornos dialogando con los abogados Burlando y Cerolini al costado del celular la imagen más amplia desde otro ángulo nos muestra la escena completa como los peritos después de su trabajo están haciendo las interconsultas y los detenidos y los detenidos que comenzó a las cinco y veinte de la mañana duró menos de una hora y media hubo mucha libertad de movimientos los imputados que siguen sin ser esposados en menos de una hora y media entonces se rearmó esta historia que contaron hoy en este segundo escenario los miembros de la banda de los hornos doctora Briñoles doctora doctora se está hablando de una moto se está hablando de que ni siquiera la observaron ni siquiera se hizo mención pero lo importante también es que se habló en algún momento de un auto de cuatro puertas ese es otro de los temas que entendemos que con el tiempo que tenían para nos dijo que va a presenciar el momento en el que se redacte el acta en el acta van a constar todos los dichos que formaron parte del relato en esta reconstrucción слabier el día el día se está hablando Gracias por ver el video.